Y yo... Acaban de llamar los bots, ¿no? ¿Quieres ir? Vamos, vamos, vamos ¿Pero de full equi o vamos de qué ir? De Mpify Yo voy a ir a Mpify, full equipo, ¿no? Vale Mpify Se desbloqueará en 13 minutos Vamos, 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 vamos a explicarle a esa gente que qué hace en nuestra Petro ¿Lleva los graves? Yes, yes No sé qué hace la gente en nuestra Petro De una, de una, bro Está en el helipuerto Vamos, vamos, vamos No, qué estrellada Delia has pegado, bro Me curo, ¿eh? Me daba inválid, ¿eh? Porque le he pegado mocha aterrizando ¿Dónde está? ¿Lo sabes? ¿Qué queda? No sé No sé Está por aquí por 60, lo he escuchado Oye, ¿no se ha escuchado arrancar un mini? ¿Qué han venido? ¿En barca o en mini? Tiene pinta de embarca, ¿no? Aunque mucho low tree tiene este No es minuto Pues ya a ver si se viene en Projecting Valley Mirad la lista, chavales Madre mía, qué asco de juego Yo no soy amigo mío, ¿eh? Yo estoy mirando para el horizonte Relax, relax Uh, por esto mostré ya un mini, Neila Por esto mostré ya un mini en serio Mamá suca, bro Mamá suca Vámonos, te imaginas que se nos suba un buzo y nos pega un escopetazo ahora, ¿tú guapos? Bueno, madre mía Entonces ya sí que FF... Bro, te vas a aparecer en ruinas, ¿no? Supongo que sí Uy, te veo fresco, compañero, ¿eh? Buah, seguido entran barcas ya, bro Ala Bro Que no me puedo mover Bro, que no... Que no puedo moverme Bro, que no me... Que... Bro Bro Mueve la barca, bro Que no puedo salir... Que no puedo, en serio Hijo de puta Que no puedo... Que tóxico eres, bro Hay mucho más pegado Primicos, como ya sabéis Estoy en promoción con Raid Shadow Legends Es importante que me prestéis atención Estas promociones Hacen que yo pueda seguir haciendo mi contenido Así que, por favor, echadme un cable Os dejaré en la descripción Un enlace de descarga del juego Que es para PC y móvil Solo tenéis que descargar el juego Y completar el tutorial Esto llevará unos 5 minutos Con esto, creedme Que me estaréis apoyando muchísimo Todo aquel que lo complete Guardad una captura de pantalla Con esto, os avisaré Si llegamos a 300 descargas Y entraréis en el sorteo De estos cascos Logitech G Pro Gracias por la ayuda Os dejo con el vídeo Sí, Sony Ya tenemos sponsor ¿Qué dices? Sí, sí Ah Eh... 700 de logra de ¡Hola! Se me había olvidado ese pequeño detalle Vamos para más, ¿verdad? Creo que estaba en mitad del... Lo que ha abierto la puerta Justamente cuando estábamos pasando por su casa Y lo hemos reventado Buena táctica Con Thompson iba, sí, sí Lo que me acaban de decir lleva razón, ¿eh? Chavales ¿El qué? Me dice uno Yo he raideado al pavo que acabáis de matar Porque si va a construir Con todo eso que le has quitado Tiene que tener lo más gordo dentro También es verdad Y la casa es una mierda, ¿eh? Pues podemos darle a ese Y acto seguido al otro Al otro Sí, sí Me parece una respuesta correctísima Hombre, yo solo doy respuestas correctas ¿Sí? Dormido Se ha caído para abajo, tú Sí, se ha caído para abajo ¿Se puede subir por aquí? Sí, pegando Aquí fue cuando subimos tú y yo ayer, ¿te acuerdas? Sí, sí Qué tonto Que tú subiste Y yo tardé una hora Pues Hoy va a tardar tú Mamá Puede ser perfectamente el de la casa, ¿eh? Vamos que te estoy empujando De hecho Te estoy empujando Te estoy empujando Vamos que te empujo, chaval Uy, qué rico Me gusta que me empujen Bien, coño Yo me tiro para abajo Que nos van a volar la cara Los dos Si está aquí la base Iba para el submarino, ¿eh? ¿Para qué dispara, bro? Vale, gente en la cúpula, ¿vale? Con lobo y equipado En la base está aquí Nos está apuntando, ¿eh? Sí, vamos a esperar aquí Vamos a esperar aquí ¿Esa, eh? Sí, es esa Muy fresca Esa no era, ¿eh? Es la de aquí abajo Si no, queremos ir hasta que nos vengáis Ah, vale, vale Dos puertitas de chapa Fresquísima Eso le meto aquí, ¿eh? Yo si le metes Y si le metes ahí Aquí Ábrele, ábrele ahí, bro Ábrele ahí Ahí se ve puerta de abajo Sí, la abrimos ahí mejor Ah, bueno Puede ir bien, ¿eh, chavales? Que nos va a venir aquí hasta ahorita Tantas horas ¡Eh! ¿Muerto? Día de vida, ¿eh? ¿Puérate? Is dead, is dead Seguí, seguí Yo creo que este era el de la base ¿Glory? ¿Os viene? Estoy solo, ¿eh? Petando, ¿eh? Sí, te estoy cubriendo Veo dos pavos entrando en la base Muerto, muerto Peta, peta, peta Peta, peta ahí Ojo que arriba está aquí ya Vale Y está todo full open arriba Espérate, vamos Me voy a subir, ¿eh? Me voy a subir Vale, te busteo, te busteo Estoy bien, tengo Ya está Full open, full open Vale Ya tengo falda ¿Puedo ir abajo o sí? No, sí No, 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 no Vale Voy a pillar todo lo que hay aquí ¡Uh! Cuántas minas Entra, muerto ¿Estás bien, pampo? Sí, sí Me falta una para el armario Me falta una para el armario Venga, va Tírale, tírale Aquí hay full formado arriba, ¿eh? No quiero dejarlo que cierre el pavo Ahora cerramos, ¿eh? Del tiri Me hago martillo y plano Vale, yo tengo armario y puertas para poner aquí Vale, tengo armario Vale, yo también, yo también tengo Venga No me puedo poner muro, tío No me puedo vueler aquí Armario abierto ¿Se puede autorizar? Vale, vale, vale ¡No! ¿Está autorizado? Sí ¡Oh! ¡Loco! ¿Pero cómo hay tanto? Hay un tieso por fuera No sé si es el de la base He vacío a la lista 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 ¿Has vacío a la lista? Me autorizo, me autorizo Espérate Sí Ya está Hago un marco aquí Hago un marco aquí Sí, sí, sí Hago un marco ahí Muerto el tieso Espérate Que nos luten los de arriba, bro ¡Ah! ¡Madre, todas las torritas que hay! ¿Qué dices? Sí, sí Yo no voy a lutear nada Lo vemos todo bien Vale Una puerta doble aquí Una puerta doble aquí Súbete por el horno, Pampo Vaya a ser que subo al pavo Estoy haciendo puertas Sube, sube Tienen abierto Ah, vale, qué grande Voy a cerrar arriba, ¿eh? Toma, toma Yo tiro una puerta doble Asegurado Espera, grifea esto Vente aquí Voy, voy Ahí justo Griféalo No, no hay nada aquí No, no, no Está en la bajada Vale Buah, chaval Y full open, ¿eh? Entra, Wasabi, por favor ¿Y esta puerta dónde da, Pampo? ¿Eh? Aquí hay una puerta que dará subida, ¿no? ¿A dónde da esto? ¿Dónde? Sube Pues le hemos pillado full open, ¿eh? Sí Hostia, esto ¿Se la peto? Es que puede ser su subida Sí, es un triángulo de metal, eso ¿Eso qué coño es? Espérate, espérate Esa es la subida, bro 100% Pues otra puerta y aquí arriba Sí, pero acá ahí arriba no hay nada, ¿no? Voy a apretar Es una puerta de metal Chapa, chapa Vais a puto a alucinar, chaval Eh, Pampo Eh... Ah, tío, tío, tío otro al suelo Esto hay que cerrarlo, ¿eh? ¿El qué es? La entrada No, esto Ya está Le grifo a la entrada Vale Y en la cueva hay gente, en la cueva ¿Me ayuda? No, toma Le tira explosivos, bro Está cargado, ¿eh? Ya, ya, ya Le queda Dos de vida Ah, la entrada al búnker Tiene saco GG, ya está Entonces lo otro sí era la subida De garaje lo hago mejor, ¿no? ¿Chapa? Venga, va La puerta doble Eh, yo voy a mirar, ¿eh? No he mirado Es que no las vi ¡Oh, oh! ¡No lo he visto, no! ¡Oh, no! ¡No, no! Mira el saco este Mira el saco de los compos ¡Oh, filete! Lo mejor Mira el saco, mira el saco ¡What the fuck, loco! Pero escúchame ¿Cómo va la piña tan cheta esto, güey? ¿Ves, tío? Come, come, come Ahí filete ¡Más, más! Este también lleva balleno, ¿eh? ¿Cuál? ¿El tío? Madre mía, bro ¿Cómo te quedas? No podemos poner ni muro por aquí Lo guardo aquí Bro, ya hemos tenido suerte Hemos pillado open Seguramente sí Estás bien de respawneando lo pillado yo Vale, 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 vale ¿Qué dices? Ponle un co del armario también Entra, chavales, entra a verlo Cubro yo un momento rápido Vale Vais a flipar, chaval Vais a flipar, ¿eh? Menudo raideo, bro Me voy a hinchar de poner toro ¿La vending que tiene? ¿La habéis visto? Estoy bajando todo para abajo A ver Estoy bajando todo aquí, ¿vale? Se sacó el mío Vamos a bajar todo Que voy a grifear la parte de arriba Está grifeado Ahora grifeado con un triángulo No pueden pasar Lo que tú has grifeado El triángulo que te he dicho de grifear Era la subida Ahora lo pueden bajar Vais a raideito, ¿eh? Me han matado, ¿eh? Full acá, ¿eh? ¿En dónde te han matado? Aniquilado Arriba la montaña y al lado Al lado de base No, hacerme caso Ni salgáis, ¿eh? No, no, no No tiene sentido que le intentéis luchar Puertas, puertas de garaje Le estoy diciendo que he defendido la base Que eran muy malos los que han venido Es que si tú estás fuera dan un porte, ¿sabes? Sí, sí, yo os voy a avisar Yo estoy yendo para allá Y os aviso si se han ido Si se han pirado Cogéis todos los importantes Llenaros vuestros cuerpos ya De cosas buenas Uh, me gusta llenar mis cuerpos de cosas Full azufre y full compost Y si os doy el ok Salís pitando para base Salís ya Salís ya Full cargar con todo lo bueno Dirección base Rápido, rápido Venga, co... Y saliendo, y saliendo Yo voy a llenarme Iros por allí recto Bajad a la montaña por allí recto Va Y vais a entrar, cuidado, ¿eh? Que he puesto la torretilla, ¿eh? Me estoy yendo, me estoy yendo, bro Voy full surf, ¿eh? Dale, dale Así de a mí, así de a mí, nada Ojo, pues... Se puede decir que G puto G, ¿no? Joder, una caja de azufre Una caja de azufre, una caja de compu Una línea de torretas Una línea de torretas ¿Tú sabes lo que vale eso? Una línea de torretas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete torretas llevo Voy a... Voy a hacer misiles Bro, hazme otra... Otra equipación completa, ¿no? Sí, sí ¿Habéis traído hilos de raideos? Cien por cien tiene que haber ahí Bueno, y montelago ¿Dónde habéis dejado los compos? ¿Lo habéis colocado en su sitio arriba? Sí, arriba All right Sound good Ah, sí que hay hilos, sí, sí Sí, sí Sí, sí Tengo para hacer hasta faldita de chapa Te voy a hacer ahora Perfecto ¿Te puedes decir que esto ha sido un raideo super mega worth it? Y express Y gracias por lo de perfecto Sé que soy perfecto Gracias En verdad esta azufre habría que subirla arriba Y la pólvora también, ¿eh? Sí, la pólvora la había fundido ahora haciendo pepo Te la subo para arriba Uh, cuánto pepo Me gusta Ahora mismo Ya tengo tus botas y tus pantalones Falta el casco y la falda que se está haciendo ¿Eso? Está matando a oso, bro Qué susto ¿Qué quién es? Es del huerto Pues 36 pepos van a salir ahora mismo ¿36 misiles? No Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Y ya sabéis Bien T Gracias.